Aunque dan los recuerdos de donde salí La vida me golpeó pero somos felices Lucho por mi gente, mi familia, si Ahora estamos aquí Aunque dan los recuerdos de donde salí La vida me golpeó pero somos felices Lucho por mi gente, mi familia, si Ahora estamos aquí Allá en el campo Desde Morrío siempre le andaba chingando Entre las vacas y ganado para ganarme el bocado ¿Cómo olvidarlo? Mi jefecito lo sabe que desde Morro rifé Le hago un honor a mi abuelo que desde el cielo me ve Todo lo que yo he batallado y todo lo que yo soñé Con el sudor de mi frente pero no perdí la fe Es que a mi esposa la adoro también a mi chavalito Yo son el motor del diario todo lo que necesito Me levanto para el jale y siempre le pido a Diosito que los cuide Y vigile su camino Me dan ganas de llorar, recordar lo que pasé Pero le meto más huevos y todo siempre con fe Compas me dicen el ONI y aquí seguimos de pie A huevo mexicano por eso no fracasé Sampler No quedan los recuerdos de donde salí La vida me golpeó pero somos felices Lucho por mi gente, mi familia Sí, ahora estamos aquí No quedan los recuerdos de donde salí La vida me golpeó pero somos felices Lucho por mi gente, mi familia Sí, ahora estamos aquí Aún recuerdo a los 18 que quería ser militar Pero no más no se pudo, nada perdí al intentar Las cosas pasan por algo y por algo yo estoy acá Problemas de hace tiempo, malos ratos, malos pasos También las consecuencias que me trajo todo eso Sustancias ilegales que le metí a mi cuerpo Ahora yo te lo cuento porque ya pasé el infierno Les mando un saludo a los que dijeron que no Que mi Dios me los bendiga, lo digo de corazón Yo no conozco la envidia, por eso es que ando al millón Soy el ONI, soy el vato que siempre se la rifó Esto va de corazón para toda mi gente Para todos aquellos que siempre la andan perreando Para todos aquellos que tienen un sueño Que no lo dejan abajo Yo soy el ONI y esta es la versión 2 Y quiero mandar un saludo Para mi esposa Y para mi hijo Que son mi adoración Ahí andamos al puro vergazo Ya te la sabes quién es el que la está entonando Es el B-L-I-C-O El de la tropa belicosa Arturo Sánchez en la edición Comando 21 produce Ahí no más Aunque dan los recuerdos de donde salí La vida me golpeó pero somos felices Yo por mi gente, mi familia, sí Ahora estamos aquí Yo por mi gente, mi outcome Je me dapat Un beso Ahora estamos aquí Envenscus